que le tocó vivir. No me hizo perder el bebé. Además por eso no me ayudaron. ¿Vos estabas embarazada? Sí. ¿Y él te hizo perder el bebé? Sí, me obligó. A los golpes perdió a su bebé. Estaba embarazada de seis meses y fruto de la golpiza su hijo nació pero a las pocas horas murió. La que habla es una víctima de la trata de personas en Córdoba. En febrero fue recuperada luego de casi diez años de ir de prostíbulo en prostíbulo de la mano de su apropiador lo que en la jerga ellas mismas llaman su marido. Es de Chaco. Hoy tiene 29 años. Su valentía la lleva a salir adelante en el único refugio que tiene Córdoba que depende de la defensoría del pueblo. Ahí cuando estuve no dormía tres horas nomás. ¿Por qué? Porque teníamos que estar todo el día o las 24 horas. que él me mandó a trabajar y había lugares que me trataban mal. ¿Cómo era el pato? ¿Qué te hacían? Me tenían encerrado. Y cumplían las ordenes del lugar. ¿Estabas sola o había otras chicas también? No, había otras chicas. Si querías irte de ahí, ¿qué pasaba? No podía. Porque ella le llamaba a mi marido y o si no me salía a buscar. ¿Tu marido te pegaba? Sí. Y yo tenía miedo por eso. No salía. ¿Y el documento lo dañas con vos? No. En Córdoba hay muy pocas causas judiciales por el tema de la trata de personas. Esta joven espera poder ver a sus hijos que como una broma del destino y de la burocracia de la justicia sigue a cargo del mismo hombre que la vendía y la comercializaba. Su causa está en el juzgado federal número uno en la secretaría de la doctora Navarro. ¿Qué pasaba en Villa María con la policía, por ejemplo? ¿Iba, hacía controles? ¿Nunca? Sí, iban de civil. Entraban en el lugar, tomaban. Tenían contacto. ¿Y con clientes? Algo así. ¿Pero no pagaban? No. ¿Pero estaban con las chicas a veces? A veces sí. Si vos tuvieras que si pudieras hablar con con este ente que no se sabe que es la justicia por tu causa ¿qué dirías? ¿qué pedirías? ¿qué necesitas? Que se solucione más rápido. Porque necesito estar con mis hijos. Que tengo miedo porque si yo estoy ahí me encuentro me va a golpear. me va a golpear. ¿Qué? ¿Qué?